El ministro de Justicia, Ángel Ramón Barchini, estuvo en la reunión de la Comisión Bicameral para defender el presupuesto para esta cartera ministerial en lo que corresponde al periodo 2024. Fue una sesión reservada porque aprovechó para entregar datos con respecto a lo que había ocurrido días pasados en la penitenciaría y cómo actualmente sigue bajo un control, un sector sobre todo, del clan Rotela. La senadora liberal Celeste Amarilla solicitó que la sesión de la Comisión Bicameral de Presupuesto, realizada esta tarde, pase a ser una sesión reservada aprovechando la presencia del ministro de Justicia, Ángel Ramón Barchini. El objetivo era consultarle sobre la crisis en la cárcel de Tacumbú. A su salida, el ministro Barchini evitó dar detalles sobre el tema. ¿Qué estrategias para el control de Tacumbú? Eso se van a enterar después. Bueno, gracias. ¿Se está avanzando en eso? Estamos ya pergeñando el plan y vamos a desarrollarlo. El senador del PLRA, Eber Ovelar, refirió que el ministro de Justicia no respondió varias preguntas de los legisladores y que el gobierno debe tomar nuevamente el control penitenciario. El control de las cárceles está en manos de los grupos criminales en todas las penitenciarías del país. Esa es la verdad en este momento. De hecho que hay que dejar de proveerle soldados a Rotella. En este momento, hasta cierto momento, se le venía incorporando un abuso también de la prisión preventiva. El populismo penal hizo de que vayan ingresando personas prevenidas a las penitenciarías, ¿verdad? 70 más, 70% sin condena. Eso pasan a formar parte después ya del regimiento de Rotella y bueno, va creciendo su fuerza. ¿Debilidad entonces del gobierno nacional? Debilidad, pero son años de desgobierno que ahora explotan en el periodo de Santiago. Pero tampoco se siente de que haya una respuesta rápida sobre el tema.